Crazy Ness, entretenimiento total. Un concepto nuevo y diferente para el público de 8 años en adelante. Shows dinámicos e interactivos con concursos novedosos. Carioqui para cantar como las grandes estrellas. Minidisco para bailar con tus cuates con las coreografías de nuestros animadores. Pide informes con nuestros asesores de Diviértete Compañía. Crazy Ness, entretenimiento total.